Música Buen día desde el hostal Allí llegamos a Leibniz por la noche Estamos espantados que no sepáis que no he contextualizado nada Estamos en Leibniz que es una ciudad del sur de Berlín Una ciudad de Alemania Y ayer llegamos al hostal El hostal es super guay Lo voy a enseñar un poco más De hecho el hostal tiene un bar en el cual estuvimos ayer Ahora os he levantado, me voy a arreglar Y nos vamos para el centro porque vamos a hacer el frito Hemos venido a desayunar a un sitio que está cerca del hostal Hemos pedido unos cappuccinos Französisch Brötchen Que es como un croissant de canela O no sé, tiene muy buena pinta Después hemos cogido salado Un bocadillo como un panini Y ayer se pedió esto que Tiene pinta muy de alemán Muy rico Vamos a sonar rápido que tenemos que ir al fritur ya Ya estamos en el centro de Leibniz Y os voy a contar la historia que ha pasado con el hostal La cosa es que para organizar este viaje Ya sabéis que Ale siempre se organiza a él todo Porque a él le gusta, le hace mejor que yo Él me dijo, vale, yo reservo el bus Y tú encárgate de encontrar un hostal Y yo, vamos, o sea, es mi oportunidad Para demostrarle que yo puedo hacerlo también No solo él, y que lo voy a hacer mejor Y él me envió un hostal Que estaba muy bien Y yo, no, no No voy a hacer el que me ha dicho él Voy a hacer uno mejor Entonces encuentro uno Que es en el que estamos Que tiene la mejor puntuación de Leibniz Es más caro que el que él me había dicho Y es mejor en todos los sentidos Pone Wonderful Location Y el suyo ponía Good Y digo, Wonderful Location Pues es mejor Wonderful que Good, ¿no? Y digo, venga, va, lo voy a reservar Lo reservo Y ayer que estábamos yendo ya para el hostal Vemos el mapa Que está a 40 minutos Del centro de Leibniz Y Leibniz es muy pequeñito El hostal suyo estaba como en el centro Y el que acabé cogiendo yo Está a 40 minutos del centro Así que bueno, fue un fail total Ahora Leibniz nunca más me va a decir Que busque yo hostal, ¿eh? Pues que no, que está muy bien el hostal Pero el hostal es la hostia O sea, eso no se puede negar El hostal es increíble Así que bueno, al final no ha salido tan mal Hemos quedado unas bicis Que son una mierda Porque la mía es de niño pequeño No le va el freno Y el otro freno va fatal En fin, un desastre Pero bueno, de momento Todo es muy bonito Estamos viendo para el free tour Son ahora las... Bueno, casi las 11 Empieza las 11 el free tour Y a ver que nos cuentan de Leibniz Lo que también es muy famoso De Leibniz es su universidad Porque estudiaron gente tan famosa Como Goethe ¿O cómo se pronuncia? Nietzsche Merkel Y también alguien famoso Que es de aquí Es el cantante de Rammstein Del grupo Rammstein Que empezó Pero si lo haces por un largo tiempo Ves que ahora mismo ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! La toda la agua empieza a ver Se usa, como usualmente Debería cerrar los ojos Y usarlo para meditar Es por eso en China Estaba muy famoso Y incluso si vas a los templos En China Ves que encontrarás En todo lugar Son las 12 y pico Casi las 3 Y hemos venido a comprar un restaurante Y el restaurante donde estamos Se llama Alex Como yo Yo he pedido unos regatoni Con tomate seco Y rúcula Y grana padano Por encima Y Alex ha pedido Una ensalada Con chipata Y salsa holandesa ¡Qué rico! Vamos a comer Y nos vamos rápido Aunque parezca que sea súper de tarde Son las 5 Apenas las 5 de la tarde Ya se está haciendo de noche Y vamos a probar El pastelito típico De Leibniz Que se llama Lercheflugge O algo así Lerche... Bueno, no sé Es un pastel que antiguamente se hacía Con un pájaro Por eso se llama Flugge Como con carne de pájaro dentro Con huevo y no sé qué más Pero como comían tanto este pájaro Estuvo a punto de extinguirse Así que decidieron cambiar la receta Y lo empezaron a hacer con mazapán Y con una cereza dentro del pastelito Como si fuera el corazón del pájaro O sea, un poco creepy en verdad Pero ahora es vegetariano Así que vamos a probarlo Hemos cogido uno normal Y uno de chocolate para probar La verdad es que tiene muy buena pinta Y es carísimo Cada uno cuesta 2,34 O sea, no sé si es por el sitio Pero es bastante carillo Pero bueno, es lo típico así que hay que probarlo Venga, dale ¿De qué te ríes? No se va a gustar nada No me va a gustar No me gusta nada Ya te lo he dicho No me gusta el mazapán Nada Pero nada ¿Habría el de chocolate? A lo mejor este mejor Este sí que me gusta Mucho O sea, este está muy rico Ah, ¿ves cómo valía la pena? El de chocolate Está muy rico esto No sé qué sabor tendría esto Cuando era con carne A lo mejor estaba más rico Pero el normal no me gusta Es que a mí el mazapán no me gusta Es como muy empalagoso para mí Y el de chocolate está muy rico Son las 7 o así Y ya estamos en el hostal Y os voy a hacer como un house tour Un room tour del hostal De la habitación Y más cositas que hay Ahora estoy en la habitación Es como de 10 personas o así Nuestra cama es la mía Es esa Y la de Aleix es esa Aquí está la ventana Aquí hay esta mesa Un banquito Las camas Por aquí hay más camas Y por ahí se va Vamos Por aquí están los baños Que hay un montón Y son súper guays O sea Yo creo que es el de los tal Más guay que he estado nunca O sea, está súper bien decorado Y tiene de todo Mirad la ducha Qué guay ¿Veis? Con piel Y por aquí se sale Y hay un gato Muy random Justo aquí está el bar del hostal Y por aquí tenemos Una especie de jardín Con bicis que alquilan Y por aquí arriba Se va a la cocina Venden tapones para las orejas Porque como los hostales La gente ronca y eso Pues para que puedas dormir Vale un euro Está bien Ahí está la cocina Hay gente Luego os lo enseño Pero mirad Tienen un montón de juegos De hecho acabamos de conocer A unos chicos Que son de aquí de Alemania Hemos estado hablando con ellos Es que lo que hay de los hostales Es que haces amigos Súper rápido Y conoces gente de todo el mundo Porque hay gente La mayoría de los hostales Es gente joven Guay De mente abierta Y de sitios diferentes Así que mola mucho Ir a hostales Que es gente muy guay Y tienen juegos O sea Todos esos son juegos de mesa Que puedes coger si quieres En esta estantería Tienen cosas que venden Y aquí te ponen el precio Un euro y medio Y lo puedes comprar También venden También venden tampones Venden cepillo de dientes Pasta de dientes Venden chanclas Tiritas Cepillo No sé qué es esto Vale aquí está la cocina Que es esto de aquí Y tienen también Como nuestros hostales Tienen comida gratis Que hay gente pues Que se deja comida Que está en buenas condiciones Entonces pues Por ejemplo Esto Que no hace falta tirarlo Y tampoco se pone malo Pues lo puedes coger gratis Y después aquí hay comida De gente Que está Pues aquí aún Aquí pone el nombre Y nadie lo toca Microondas Es que es muy guay Esta cocina O sea Ojalá tener esto en mi casa Todo de madera Súper nuevito Todo Me encanta Es chulísimo Esto es tal Y aquí hay una mesita Súper cookie Y ahí está La sala esta de juegos Son las 10.47 Como podéis ver Ya estoy en mi cabaña En mi casa Y ya vamos a dormir Porque estamos súper cansados Del frío Estoy muerta Y me duele la cabeza Y todo del frío He pasado mucho frío Y esta es mi cabañita Ahí tengo Mi neceser La luz Mola mucho Y nada Nos vemos mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hoy es domingo Nos acabamos de levantar Son las 9.32 Y perdón 9.32 Y aún no han abierto El sitio de desayuno Hasta las 10 Hostia es verdad Hostia Pero ¿A qué hora nos hemos levantado? A las 9 O sea A las 10 Ahora es el sitio Donde queremos ir a desayunar Pero es que yo a las 11 Tengo que hacer una práctica de la uni Que tengo que hacerla con otra persona Y hemos quedado una hora O sea que Tengo que estar en el hostal Por el wifi A las 11 En el hostal Jolín que lío Bueno en fin Que hoy ha sido la típica noche de hostal Bueno para mí no Pero para Leis bastante Que la gente llega borracha A las tantas Gritando Todo el mundo Todo el mundo ha hecho mucho ruido Esta noche Y bueno Es eso que Cuando son hostal Tienes la posibilidad De que sea la hostia Y la posibilidad De que la gente Ronque Haga ruido Etcétera Etcétera Y a Leis Me ha dormido muy bien hoy Yo me he despertado alguna vez Pero Él ha dormido mal Mal Mirad los carteles de conciertos Ya veis Como el estilo de la ciudad De Slipknot Este no lo conozco Pero en plan En grupos así de Rock, heavy metal Etcétera Es muy el estilo de LifeG Este es un pastel ruso Y mirad el sitio Donde estamos Que adorable Nos hemos pedido Más cada vez Con leche de avena Mirad Esto que guqui Mirad que guay Es súper guay El sitio Y bueno Vamos a probar Este pastel ruso A ver que tal Mirad Hemos pedido Salchitas veganas De seitan Esto que es Con pesto No sé qué A Leis He pedido huevos Con tomate Y cositas Un zumo de naranja Y hemos pedido también Un curasani Y dos pancitos Y está todo riquísimo Hemos venido A esta maravillosa Esa torre Que se ve toda La vista de Leipzig Solo tienes que pagar Tres euros o así Aunque el día No acompaña Porque está el cielo Súper gris Como todos los días Eso es horrible Pero la vista es Muy guay Se ve toda la ciudad Nuestro hostal está por ahí Está bastante lejos Porque ya sabéis que me equivoqué El hecho de que cada día Sea tan gris Hace como que te deprimas Un montón O sea yo por eso en Berlín Me deprimía mucho Porque cuando el cielo Está así Un día vale Pero cuando llevas Sin ver el cielo azul Y ni las nubes Ni el sol Durante un mes Al final te deprimes un montón O sea no hay O sea no hay Ni un poquito de sol Parece que estemos Como en una cúpula De humo Y nubes Y no se ve nada Y no mola nada eso Pero la vista es muy guay Y esta es la torre Donde acabamos de subir Ahora estábamos ahí arriba Ahora estamos aquí esperando Porque vamos a coger un tranvía Para ir a un memorial Acabamos de comprar los tickets Del tranvía Y son estos de aquí Un ticket sencillo Cuesta 2,70€ Y si planeáis hacer Más de 3 viajes Sale más a cuenta A coger un ticket de día Que cuesta como 7€ Y ya estamos llegando ya al memorial Se ve desde la parada Es bastante grande Y mola bastante Así que vamos a ver Qué tal más de cerca Pues esto de aquí Es el memorial Para la batalla de las naciones De Napoleón Que fue una de las más fuertes Como os he dicho antes Mide 91 metros Es muy muy alto Y para subir Tienes que subir 500 escalones Así que yo estoy pensando Si subir o no Ya tenemos el ticket Nos ha costado 12€ O sea 6 por persona Porque somos estudiantes Expectativas Versus realidad O sea mirad el cielo De esta foto Y mirad la vida real Al final hemos hecho trampas Y hemos subido con ascensor Pero bueno Lo que importa es la vista Y mirad Qué súper vista Tenemos desde aquí arriba O sea muy guay De hecho yo creo que es más alto No es que la torre Que estábamos antes Ni idea Pero mirad la vista Cómo mola Eso sí Es un poco claustrofóbico El tema Porque es muy estrecho Y está esto aquí Súper alto al lado Y no sé Me da un poco de mala sensación Da un poco de mal rollo Pero bueno Acabamos de salir del bus Y lo que me ha sorprendido Es que Si tienes perro Tienes que llevar Un ticket extra Para el perro Y también si tienes bici Tienes que llevar un ticket extra Que lo de la bici Lo entiendo Porque bueno en Berlín también es así No sé si en Barcelona también Yo como nunca he tenido perro No lo sé Dejar en comentarios Si en vuestra ciudad También si tienes que comprar Un ticket extra Para los perros Estamos en un restaurante Donde todo es vegano Hemos pedido esto Que es como Bueno se llama Nietzsche Es como carne rebozada Vegana Y esto es No sé No sé qué es Exactamente patata O no sé qué Pero tiene una pinta increíble Y eso de allí Sí También una especie de carne Pero vegana Y tiene una pinta increíble Es increíble ¿No? Es increíble O sea Está bien Aquí sí Estamos en la estación central De Leipzig Y mola mucho Porque aunque sea domingo Está todo abierto Y así podemos Mirar tiendas y tal El tiempo que nos queda Porque nada Ya cogemos el bus Para volver a Berlín Y hay un montón de ambiente Tenemos ambiente aquí En la estación central Que en la ciudad Mira es que está todo Todo abierto Son las nueve y media casi Y literalmente acabamos de llegar a casa Llegar a Berlín Estoy súper súper cansada Del viaje Del bus De todo Eran dos horas y media en bus Así que estoy bastante muerta Entre el frío Y que hemos andado muchísimo estos días Estoy muy cansada Y tampoco he dormido muy bien en el hostal Así que bueno Estoy muy muerta Pero antes de despedirme De este vídeo Voy a probar una cosa Que he comprado En la estación de Leipzig Que he visto y digo Esto lo tengo que probar yo Y es esto de aquí Es KitKat De color rosa No sé de qué es Pone Ruby Cocoa Beans Ni idea No entiendo por qué Es de color rosa No entiendo si es de un sabor diferente O simplemente tiene colorante rosa Pero vamos a descubrirlo Ahora mismo Porque tengo mucha curiosidad A mí me encanta El chocolate en general Me encanta KitKat Vamos a hacer un unboxing De KitKat rosa Efectivamente El KitKat es Rosa Bueno no es rosa En verdad es como Un rosa apagado Como un Entre rosa y rojo No sé Vale huele a KitKat Normal y corriente No huele raro Me siento muy estafada Sabe a KitKat De chocolate blanco Pero no entiendo Por qué rosa No sabe a fresa Ni a frambuesa Ni a unicornio Ni a nada que sea De color rosa O sea está muy rico No me lo interpretéis Está riquísimo Pero es que sabe A chocolate blanco A new delicious And unique berry Flavor Experience No Yo mi experiencia No ha sido de berry No sabe ni a frambuesa Ni a fresa Ni a nada Que se le parezca Sabe a chocolate blanco Que tiene color rosa Pero igualmente está Muy rico Y nada chicos Con el KitKat en la mano Me despido de vosotros Espero que os haya gustado mucho Este travel vlog Leipzig es una ciudad Muy guay Que si estáis por Alemania Y pasáis por ahí Pues podéis ir a ver Porque es muy guay Tiene cosas muy interesantes Así que muchas gracias Por acompañarme Espero que os haya gustado Este vídeo Si os gustan los vlogs Y sobre todo los travel vlogs Podéis dejarme muchos likes Por aquí abajo Y dejarme en comentarios Cuál ha sido el último viaje Que habéis hecho Y si queréis explicarme Alguna anécdota O algo así interesante Pues podéis hacerlo Por comentarios A mí me encanta leerlos Os leo a todos Así que podéis dejarme Aquí por aquí abajo Vuestras experiencias Viajando Si habéis llegado hasta aquí Y aún no estáis suscritos Os invito a que lo hagáis Por aquí abajo Para formar parte de esto Y le podéis dar A la capeta de notificaciones Porque así os avisa Cuando colgo un nuevo vídeo Y nada Gracias por acompañarme Y nos vemos súper 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 pronto En mi canal Yo me quedo aquí comiendo Mi Kit Kat rosa Uy Mua ¡Suscríbete al canal!